En la región tenemos siete almacenes adelantados y un almacén central que queda aquí en la sede del gobierno regional de Arquipa. Los almacenes adelantados están debidamente implementados, abastecidos, con bienes de ayuda humanitaria de acuerdo a lo que corresponde a este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Tenemos almacén en Cayoma, la provincia de Cayoma, en el distrito de Cayoma, en Chivay, tenemos en el distrito de Imata, tenemos almacén en la provincia de la Unión Cotahuasi, tenemos almacén en la provincia de Castilla, tenemos un almacén en la provincia de Carabelí, tenemos también nuestro almacén en la provincia de Chukibamba. Y nuestro almacén central acá en Arequipa. En el tema del apoyo del combustible, justamente de generarse la declaratoria de las emergencias, inmediatamente nosotros también como gobierno regional, y también lo tienen que hacer los gobiernos distritales y provinciales. Ellos también cuando se genere, se declare en emergencia un distrito, que va a ocurrir más adelante, inmediatamente como decía con el presupuesto que tienen que asignar en el presupuesto 068, de asignar el 10% de su PIA total general y el 20% del CANO, declararse en emergencia y inmediatamente la municipalidad también puede disponer ese presupuesto y con eso pueden adquirir combustible. Nosotros como gobierno regional, de la misma manera tenemos que actuar, así que ya tenemos un presupuesto de previsión presupuestal para poder tener el estojo de combustible correspondiente. Gracias.